Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Hoy voy a traer un vídeo enseñando las primeras cartas de la próxima expansión, Downbreak Night Age, y explicando un poquito las mecánicas nuevas que nos van a traer dentro de, no sé, un mes, como mucho. Pues en esta expansión la luz se enfrenta a la oscuridad, y nosotros vamos a tomar parte en cada una de nuestras batallas eligiendo luz y oscuridad cuando juguemos algunas cartas especiales. Esto va a dar mucha versatilidad porque al jugar una carta tendremos dos opciones. Así, una sola carta en nuestro mazo va a valer para darnos dos cartas diferentes, ¿no? Va a estar muy bien. Así que sabiendo eso ya, os solo diré que si no habéis visto todavía el trailer oficial, lo veáis, os dejaré el vídeo abajo en la descripción, que está muy chulo. Y vamos a las cartitas. Vale, la primera cartita, Galua, Sopla Encontrado, es un combatiente de la clase dracónico, coste 5, 4 de ataque, 4 de defensa, al evolucionarlo es un 6-6, y cuando lo juguemos, como preludio, agrega a una mano una copia de la carta elegida. Así lo jugaremos, y nos saldrá elegir entre el aliento blanco y el aliento negro. Así, la luz y la oscuridad. ¿Qué hace cada una de las cartas? Pues ahora las veremos. El aliento blanco, un hechizo de coste 2, que roba dos cartas. Muy bueno, es decir, estamos al final de la partida, nos hemos quedado sin mano, jugamos el dragón, dos cartas, nos volvemos a llenar la mano, y está muy bien. ¿Que no? Pues a ver el aliento negro. Aliento negro, un hechizo de 4, destruye un combatiente o amuleto enemigo. Muy bueno, mazo de control. Que estamos enfrentando a otro mazo de control, que tiene un típico bicharraco gigante en mesa. Pues cogemos el aliento negro, y lo podemos llegar a jugar, porque recuerdo que Galua cuesta 5, y el aliento cuesta 4. Así, 5 más 4 es 9, en turno 9 podríamos jugar Galua, el aliento, y destruir lo que queramos. No está mal, me parece una carta potente. Para más, arquetipo de control. Las dos opciones son buenas para el control. Una es buena para remontar la partida robando tus cartas, y otras buenas para remontar la mesa. Mecánica muy buena. Nuestra amiguita, Bania, Bampichang. Pues vuelve Bampichang. Es un por 6, es un 3-6, que si tú tienes al menos 6 PP y la venganza está activa, elige entre la Bania buena y la Bania malvada, ¿no? Aparte hace daño a ambos cuando entran en juego y te invoca el típico murciélago, igual que Bania siempre hace, pues te invoca tu murciélago. Veamos, la Bania reina bondadosa. Ella gana robo de vida, y los murciélagos ganan guardia. Es decir, vamos perdiendo la partida, necesitamos esa curación, ¿no? Os recuerdo que si la evolucionáis es un 5-8. Ahora os pondré un vídeo para que lo veáis. Pues es muy bueno, ¿no? Defensivamente el murciélago va a ganar guardia, nos sirve para protegernos, y ella nos va a curar un poquito. Puede matar algo, curarnos, me parece muy buena. Baina, reina sin hinales. La otra opción, la opción de la oscuridad, ¿no? Asalto. Aquí ya estamos hablando de un 3-6 con asalto, que evolucionando a un 5-8 con asalto. Eso ya como finisher, o por lo menos un finisher pequeñito, está bien. Pero es que encima los murciélagos ganan golpe letal, lo cual es bueno para ganar mesa contra bichos muy específicos. Está muy bien, ¿vale? Son dos acciones muy buenas. Me gustan mucho más las ilustraciones, chulísimas. Pues aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Bania, veis, el menú, puede elegir una u otra. En este caso ha elegido la bondadosa, porque le quedan 4 de vida. Supongo que la evolucionara, exactamente, la evoluciona y se cura 5. Encima elimina una amenaza. Muy buena. Está muy bien. Más que chula la animación, qué bonito. Me gusta bastante. Aquí nos van a enseñar la Bania sanguinaria. La malvada. Ahí, qué guapa la animación. Gana asalto. Y con el murciélago ese, pues, puede matar cualquier cosita si quiere. Así, evoluciona a su murciélago. Y gracias al golpe letal. 5-6 muertos. Muy chula Bania. Muy, muy, muy chula Bania. Venga, ahí trae la cabeza para terminar. Pues la siguiente carta que tenemos aquí es Dirk, brazos de acero. Por 5, es un 5-3 con embestida. No está mal, tiene embestida coste 5 para eliminar algo de coste medio. Pero es que además, como preludio, agrega al azar de tu humano, una carta de artefacto de costo 3 o más. Se parece a la que ya hay una coste 5, dorada, 4-4, que agrega un artefacto o 2. Pero esta te da de 3 o más. Es decir, te da un artefacto que ya puedes más o menos saber lo que es, ¿no? Porque si... coste 3. A lo mejor del coste 3 solo lleva los artefactos de guardia. Dice, juego esta y voy a jugar el artefacto de guardia y me salvo. Muy interesante. ¿Va a sustituir en la carta dura de la que ha dado artefacto? No lo creo. ¿Pueden convivir juntas? Es posible. Es posible que convivan juntas. Es una carta que yo veo bastante buena. Coerción del Dracomorfo. Por 3, es un hechizo que inflige un punto de daño a todos los enemigos. Vale por... 3 no está mal. Hace un punto de daño a todos. Pero lo bueno es el aumento. Inflige dos puntos de daño en vez de uno. Vale, esta carta no está mal. ¿Por qué parece que no es tan buena? Por el área que lleva los dracónicos. Por la salamandra, ¿no? La que hace 3 y con aumento hace 3 y 2 a todos los demás. Cuesta 6 el aumento. Es tan buena que esta parece mala, ¿no? Y no es que esta carta sea mala. Es que la otra es demasiado buena. No nos equivocamos. Esa carta es demasiado buena. Esta es una carta normal. Y es muy buena. Para mazos de control, 2 de daño en área en turno 5 puede estar muy bien. Os recuerdo que la clase clerical tiene un bicho con 4-5 que lo evoluciona y hace 2 en área a todos. Y se juega en mazos clerical. ¿Por qué no se va a jugar esto? Pues se va a jugar. Se va a jugar porque es buena. La gente al principio no la jugará porque dirá, o es que la ley de la salamandra es mucho mejor. Esto no me gusta. Pero al final la jugará. Y aquí tenemos otra legendaria. Parece que la clase pico es la clase que más le ha gustado en esta expansión, o por lo menos la primera que hemos mostrado en la legendaria. Pues aquí tenemos el morcilago este para arquetipos de venganza. Ahora os diré por qué. A un coste 7 y a un 5 de ataque y 5 de defensa. 7-7 evolucionado. ¿Por qué para arquetipos de venganza? Por el preludio que hace cuando entra el juego. Inflige X puntos de daño a un enemigo, líder o combatiente. Eso de líder o combatiente es muy importante porque hace que la carta pueda ser utilizada de finisher. X igual al número de veces que tu líder recibió daño durante tu turno. Vamos, esto es un arquetipo de venganza, más controlero, es más de aguantar. Si voy bajando mi bichito, venganza, me hago daño, me hago daño, me hago daño. El turno 7, pon, bajo esto, te elimino algo muy fuerte, haciéndole 4 o 5 de daño. O directamente, espero que no sea el turno 7, sino más un turno 8 o 9, y te juego un murciélago y te meto 8 a la cabeza, ¿no? Y te mato. Muy buena carta. Bueno, pues estas son las cartas que han enseñado. Cuando vayan saliendo más cartas, pues intentaré hacer vídeos enseñándolas. Intentaré que no sean 5 cartas, como solo ahora. No sé, por lo menos me gustaría enseñar cada vídeo unas 10. Eso sí, cuando enseñen todas las cartas, vamos a hacer una preview, una preview buena, de todas, de todas, 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 todas. Lo grabaré. Puede que la hagan string y lo grabe, si la gente quiere, sino simplemente lo grabaré en vídeo. Y ya os diré, bajo mi opinión, todo esto es bajo mi opinión. Pienso yo que serán buenas o malas en el metajuego, ¿no? Pues muchas gracias por ver el vídeo. Podéis darle a like si os gusta. Podéis suscribiros en mi canal o Twitter para saber cuando suba nuevos vídeos. Y suerte en vuestro camino. ¡Vejaros!